Me cambio la vida desde que la encontré. No puedo, no puedo agradecerle tanto esta mochila que he viajado conmigo. Hoy día me desperté diciendo que video puedo hacer el día de hoy. Y me acordé que acabo de cumplir un año de que compré esta mochila que yo la llamo la mejor mochila del mundo. Así es familia, el día de hoy vamos a estar hablando de la mejor mochila del mundo para viajar, para mochilear, para que te aventures por el planeta Tierra. Yo he viajado con más de cuatro tipos de mochilas. Todas son con, digamos, con fondo que tienes que meter la mano así directamente para sacar la ropa. Y en muchas ocasiones se vuelve muy incómodo y poco práctico en cuestiones rápidas, ¿no es cierto? Cuando quieres sacar algo rápido es imposible llegar cuando está muy abajo y a veces así lo empacamos porque no se puede hacer de otra manera. Todo es para abajo, en un solo sentido. Entonces yo para este viaje quería comprarme algo que sea muchísimo, muchísimo mejor de las mochilas anteriores que tuve. Buscaba más eficiencia y funcionabilidad para mis viajes. Quería que todo sea mucho más rápido, más al alcance de la mano. Comencé a hacer una investigación exhaustiva sobre mochilas hasta que me topé con esta belleza de aquí. El día de hoy, familia, le voy a estar mostrando esta belleza que se llama Osprey Fairpoint de 55 litros. Y es la mochila que cambió el juego de las mochilas para viajar en todo el planeta. Comencemos. Ok, ahora sí comencemos a revisar las características de esta súper mochilita. Ahora, principalmente comencemos por lo más importante. Tiene una mochila pequeña desmontable que es increíble. Tienes dos seguros aquí para agarrar la mochila. Aquí tienes un cierre que puedes sacarlo. Y se vuelve otra mochila. Y esta mochila la puedes usar para llevar tu laptop. A ver, vamos a buscar a ver lo que tiene adentro. Primero, por afuera puedes ver el material es súper resistente y es resistente al agua. Eso es importante cuando llueve. Por ejemplo, no tienes que comprar ese caparazón de plástico y gastar mucho más plata. Tiene dos rejillas en la parte de afuera para poner botellas de agua si vas a caminar todo el día con esta mochila pequeñita. Tiene un pequeño cierre aquí que lo puedes usar para poner, no sé, música, teléfonos, billetera, cualquier cosa que cae en este bolsillo pequeñito en la parte de afuera. Y la parte de adentro es muy interesante porque le he puesto para rellenar. Tiene, si tienes laptop, tiene un espacio para la laptop aquí o para un iPad. Y aquí tiene espacio para poner tu pasaporte, cosas de valor, dinero, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Esta mochila viene con la mochila grande, que es desmontable también. El material es súper durable y la parte de atrás viene con el tema de antisudor. No sé cómo le dirían ustedes, pero es súper buena para estar en el día, poner aquí un par de comida. Puedes poner comida. Es súper interesante el diseño de la mochila. Súper buena edición está la mochila gigante, pero todavía tiene que ver lo que es la mochila gigante. Vamos a dejarlo a un ladito y aquí viene lo que es la mochila gigante. Ustedes estarán pensando, sí, pero Henry, ¿esto me puede pasar como mochila de mano en los aeropuertos? Sí y no. En centímetros cuesta 60 centímetros por 33 y sobrepasa las medidas oficiales de la mochila de mano por 10 centímetros. Pero ustedes saben que no muchas celulines revisan. Puedes pasar. Yo he pasado tranquilamente con esta mochila, pero también puede que no y tengas que despacharla y pagar por ella. Así que tengan cuidado con esa parte. Puede ser que sí, puede ser que no. Si no quieren tener esta mochila, hay una más que es 44 litros, que también es súper práctica para sudeste asiático. Yo la compré para viajar por todo el mundo, la verdad. No solo emprende por el sudeste y es una mochila espectacular. Si la llenas mucho, yo no creo que pase. Si no la llenas tanto, yo creo que fácilmente podría pasar. Sigamos. A ver, investigamos la mochila primero por afuera. Tiene una serie de ganchos para que puedes usarlo para hacer la mochila un poquito más pequeña. O también puedes poner, añadir aquí algo más. El tema de la carpa, una bolsa de dormir. Es súper, súper bien pensada. Para esta mochila. La parte de atrás. A ver, si te cansas de mochila o quieres transportarla pero no quieres llevarla en la espalda, puedes convertirla en maletín como este. Si te viene una asa aquí, te hace que puedas llevarla como si fuera un maletín deportivo. También puedes usar como un maletín deportivo. Y dirán, Henry, ¿dónde están los agarradores para la espalda? Bueno pues, está tan bien pensada esta mochila. Miren. Abres esto y voilà. Acá están los dos agarradores que tengo que leer un poquito más de esta parte. Esto solamente lo puedes enrollar así. Y lo metes con una pelusa que se agarra como un sticker. Y listo. La mochila ya está armada. Ahora, hay dos tamaños de esta mochila. Hay una que es mediana large y otra que es small mediana. Yo he comprado, obviamente porque soy un poco alto, yo mido un 80, he comprado la large, mediana large. Pero si quieres un poquito más pequeñita, que podría ser por una mujer, te recomiendo la small medium, mediana. No hay mochila específica para hombre o para mujer. Solamente hay una pequeña y una más grande. Así que no la van a encontrar si están buscando en esos términos. Para mujer o para hombre. Ahora, la durabilidad del material es impresionante. Yo viajé por todo bien con esta mochila y tuve un par de caídas. Y le pasó un par de raspones. Pero siempre dio caña, dio la talla, siempre dio batalla a todos los viajes hasta este momento. Es por eso que dije, tengo que hacer un video sobre esta mochila. Ahora, manos para abajo, es la mejor mochila que he tenido en mi vida. A ver, que importantísimo a la hora de encontrar. No sé si van a comprar esta mochila, pero siempre les quiero dar consejos para que sepan cómo elegir una mochila buena y una mochila no tan buena. El tema con las mochilas y con mochiliar es siempre el peso. Las mochilas tienen que balancear muy bien el peso de la mochila por todo tu cuerpo para que no sientas tanto cansancio o te canses tan rápido. Entonces, lo importante es que tienen estos dos agarradores en la parte de abajo, que los puedes cerrar y te los puedes montar muy bien. Entonces, tiene la parte de arriba para asegurar y la parte de abajo. Entonces, hace que el peso de la mochila esté balanceado en todo tu cuerpo y no te canses tanto. Porque yo con las mochilas anteriores, como eran bastante grandes, de 60 litros, el balance no era tan bueno y sentía un dolor de espalda llegar al hostel. Y esos que llegas así, tiras la mochila y dicen, ay, no puedo más caminar con mochila. Eso pasa cuando eliges una mochila muy buena. Entonces, tiene un marco aquí arriba que es para la suspensión también y para que distribuya todo el peso de la mochila en todo tu cuerpo. Y el material también está hecho de este material antisudor. Así que es súper bueno el material en la parte de la espalda también. A ver, sigamos viéndole. Y esto yo creo que es lo más importante de toda esta mochila. Es la forma de que se abre. Y es por eso que a mí me convenció totalmente. Porque es súper fácil. La accesibilidad de esta mochila es increíble. La funcionalidad y los tipos que pensaron y enseñaron la mochila, yo estoy seguro que han viajado con mochila. Porque está muy, muy bien pensada para gente que viaja con mochila todo el tiempo. No me equivoco. Miren cómo se abre. Normalmente, las mochilas que uno usa siempre tienen compartimientos así que tienes que meter la mano hasta el fondo y sacar las cosas. Esto, el truco de esto es que se abre como un maletín y se abre así. Y dentro de acá no tiene mucha magia, la verdad. Es algo bastante simple. Es un compartimiento en general donde tú tienes que ordenarte a placer. Ya depende de nosotros cómo organizamos nuestra ropa dentro de la mochila porque el espacio es bastante grande. Yo les recomiendo que se compren esos packing cubes que les dicen que son como paquetitos donde puedes separar la ropa por camisetas, shorts, pantalones, medias, ropa interior, etc, etc, etc. Tiene estos ganchitos de aquí que yo los uso para poner ropa de invierno, para separar nada más. Y esta net de aquí que puedes poner si no te compras los cubes o los paquetitos, eso que les digo, pueden poner aquí la ropa interior. Yo separo aquí unas medias, la ropa interior lo pongo en esta parte y acá pongo toda la ropa. Y me cabe toda la ropa exactamente, cosa que la puedo ver y puedo elegir qué ponerme. No tengo que estar buscando, buscando todo el rato. Bueno, si hablamos de precio, a mí me costó 140 dólares si lo compré por Amazon y me llevó a Estados Unidos. En ese momento yo estaba en Estados Unidos. Si tienen alguien que está ahí en Estados Unidos, voy a traerle. Están convencidos de que quiten esta mochila. Lo mejor es que las compren en Estados Unidos porque es mucho más barata. Yo las vi esta en Perú que estaba casi el doble. La mochila está bastante cara en Perú. No sé si en sus países podría estar un poquito más barata, pero lo que más les podría convenir es que alguien de Estados Unidos se las traiga. Es grande si el paquete, pero vale mucho la pena. O si pasan por Estados Unidos, traten de comprarla. Y otra cosa, si no compran esta mochila y no te las convence, lo que yo les voy a decir es que siempre traten de buscar en una mochila el balance del peso, que sea muy bueno en la parte de la espalda. Pregunten siempre o lean en internet un poquito sobre los reviews sobre esta mochila que quieren comprar y traten de que sea accesible en todo momento. Porque el problema de mochilear siempre es que algo te falta, o tienes frío, o tienes que sacar el pasaporte, o tienes que sacar las medias que te dio un frío, el aire acondicionado, el tren está muy alto, o tienes que sacar una ropa interior que te pasó algo. Lo principal para mí es algo bastante importante a la hora de comprar una mochila, que sea accesible en cualquier momento. Y esta, en accesibilidad por diseño, una de las mejores mochilas hasta el momento que he visto en el mercado. He visto mucha gente ya mochileando con esta, y siempre cuando conozco gente, todo el mundo se queja de lo mismo de las mochilas convencionales, que son de fondo. Entonces sacar la ropa es una pesadilla cada vez que tienes que hacer eso. Así que, familias, no se olviden que se llama Off-Pray Fairpoint 55 litros, también hay de 44 litros, hay de 80 litros. Pero si quieren viajar por Asia, yo creo que esta mochila es la perfección, sí o no. Puede pasar como a Carrion, yo creo que sí, si no la llenas de ropa. Yo lo he hecho siempre con éxito, una vez casi me dicen que no, pero le dije que siempre viajaba así, y nunca me han dicho nada. Así que pasó también, no pasó absolutamente nada. En Europa también me pasó, pasó como a Carrion siempre, mochila de mano. Si están buscando una mochila y están viendo opciones, yo creo que deben darle una chance muy, muy fuerte y alta a esta de aquí. Porque la verdad, me cambió la vida desde que la encontré. No puedo, no puedo agradecerle tanto a esta mochila que ha viajado conmigo. Somos caídos juntos, casi la rompo, pero ahí está, duradera. Está un poco cochinita, ¿ves? ¿No? Ya la han visto ya, pero es experiencia. Espero que les haya gustado, familia, el video de hoy. La mejor mochila de este planeta Tierra. Y si les gustó el video, ya saben, denle un me gusta, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido legendario. Contenido bueno, es un mochilón, eh. Debería a todo el mundo debería tener esta mochila. Todo el mundo debería tener esta mochila. Conmigo.